Alma atormentada La muerte susurra, debes decidir El destino de los dioses, los cielos temblarán Ya no eres nada, ya no tienes nombre Lejanos rasnidos oirás Ser nubla tu mente y ser un mensajero de la muerte Será tu misión final La muerte susurra, debes decidir 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!